La Jornada de Prevención de Consumos Problemáticos está organizada en conjunto con Cedrona Río Cuarto. El objetivo es conformar a posterior, en un trabajo que ya se viene desarrollando desde inicio de año y que ya tiene sus antecedentes a nivel Universidad de Río Cuarto, ir conformando y fortaleciendo un equipo, un grupo de trabajo. Es por esto que, y a raíz de la demanda de representantes de los distintos claustros, de generar espacios de capacitación, es que articulamos en esta oportunidad con las docentes de la Universidad de Villa Mercedes, la Magíster Adriana Morán y el equipo técnico. Ellas están desde el año 2017 implementando en la Universidad, en la FASEGIS de Villa Mercedes, el programa de prevención de consumos problemáticos, lo cual nos pareció muy interesante ponernos en contacto y aceptar la invitación de ellas para conocer la experiencia y poder a futuro tal vez replicar una experiencia similar, adaptándolo por supuesto a las características de nuestra población. Está pensada en dos momentos. Una primera parte es en donde se van a dar algunas conceptualizaciones básicas en torno a los consumos problemáticos y por la tarde ya, en una dinámica más grupal, se tratará de socializar y de generar un espacio colectivo en donde podamos ya estar pensando en acciones a implementar para el futuro acá dentro de nuestra universidad.